Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? En este vídeo os voy a enseñar cómo funciona el sistema de reputación de la ciudad y cómo hacer cacerías recompensadas. Esto es algo que explican en el juego muy claramente, pero si te gusta saltarte los diálogos e ir directamente a la misión sin saber qué es lo que hay que hacer, puede que hayas acabado en este vídeo. Primero voy a explicar rápidamente en qué consiste el sistema de reputación y luego vamos a hacer una cacería recompensada para que veáis cómo funcionan. Para empezar, el sistema de reputación es un sistema de niveles, que aquí veréis abajo a la izquierda, nos va dando recompensas cuando vamos aumentándolo. La experiencia se consigue completando misiones secundarias o misiones de mundo, también explorando el mapa, que esto es básicamente recogiendo cofres y haciendo desafíos de la sección del mapa de esta ciudad. Competiciones ciudadanas, que estas son bastante sencillas, simplemente te dicen, ¡Ey, necesito tres semillas de león! ¿Vas? ¿Se las das? ¡Ya está! Puedes hacer tres cada semana. Y por último, con cacerías recompensadas, que son otra vez tres cada semana. Y os recomiendo aceptar siempre estas de cinco estrellas, porque son las que más experiencia dan, y como solamente se pueden hacer tres por semana, si haces una, dos y tres, pues vas a conseguir solamente 60 más 80, 140, 240 de experiencia, y si haces tres de estas, pues vas a conseguir 300. Haced siempre las de cinco estrellas, no son muy difíciles, y solamente se pueden hacer tres por semana, así que eso. Vamos a hacer rápidamente una misión ciudadana. Os recomiendo que le deis a escape, y así aceptéis las tres a la vez. Y una vez las habéis aceptado todas, pues vas a la más cercana, que esta es la de Glory, que me pide siempre tres semillas de león. Bueno, semillas de diente de león, perdón. ¿Tragís de las semillas? Sí. Pómelas a la mano. Aquí tienes. Completadísimo. No voy a explicar más, porque no hace falta. Y ya luego, si vais aquí a las misiones, pues estarán las otras dos. Diez espigas de trigo, y tres margaritas, pues. Esas ya las completo luego. Vamos ahora a la cacería. A ver, cacerías recompensadas. ¿Cómo funciona esto? Primero, aceptan la cacería. Y en el mapa, te saldrá aquí, cacería recompensada. No hace falta que busquéis el círculo, estéis donde estéis en el mapa, simplemente le das aquí, cacería recompensada, y te enseña dónde está. En las cacerías recompensadas, vamos a tener que buscar a un enemigo que va a ser inmune a algo, pero también débil a otra cosa. Aquí te lo ponen las características. Si os olvidáis de ellas, pues simplemente os metéis de nuevo en el mapa, le dais click a cacería recompensada, y os saldrá su inmunidad y su debilidad. Aquí le dais al mapa, le dais a cacería recompensada, y las podéis ver en el momento en el que sea, por si os habéis olvidado. Una vez estéis en el círculo de la cacería recompensada, veréis que empieza una cuenta atrás desde 10 minutos hasta cero. Pues lo que tenéis que hacer en estos 10 minutos es buscar tres pistas. Las pistas se encuentran con la visión. Se puede usar la visión dándole al botón del centro del ratón si estás en PC, o en el móvil simplemente tienes que darle a este botoncito que es como un ojo. También lo puedes hacer en el PC, simplemente le das a alto izquierdo y clicas aquí, y verás unas rayitas que te mandan a un lugar. Aquí está, mira. Este es la primera pista. El daño elemental es muy eficaz. Vale, Paimon, no te preocupes, ya me lo pone en el mapa, pero vamos a la siguiente pista. Aquí no se puede ver muy fácilmente porque está atravesando esta montaña, así que la escalamos, y dice para allá, pues para allá que voy. Las pistas no son siempre objetos, a veces son enemigos. A ver si sale aquí uno en esta cacería, os lo puedo enseñar. Y a veces son también materiales o objetos. Puede ser una seta o una flor, una de las pistas. Hablando del rey de Roma, esta pista es una flor. Ya tengo las tres pistas, así que sigo usando la visión elemental para ir hacia el enemigo. Siempre va a salir en la misma zona. Si, por ejemplo, os sale la cacería aquí, este guardián de las runas siempre va a aparecer aquí, o al menos bajo experiencia propia de las cacerías que he hecho. Pero bueno, tampoco hace falta saber exactamente dónde van a aparecer. Simplemente vas a por ellos. También os recomiendo cambiar vuestro equipo para que sea acorde a las inmunidades del enemigo. Aquí, por ejemplo, con Kekin, que tiene básicos elementales. Cuando doy con la E, pues me viene bien porque el tío se inmune al daño físico. Pero no hace falta un 5 estrellas para esto. Podríais hacerlo perfectamente con Lisa, que los personajes con catalizador o libro siempre tienen daño elemental. Aquí veis, por ejemplo, Ningguang, que tiene catalizador, siempre hace daño elemental. O si no, simplemente usando la habilidad definitiva o la habilidad elemental, es decir, la E, podéis hacer daño elemental. Así que podría haberlo hecho con cualquier personaje esto. Y ya estaría. Cacería exitosa, volvemos a la ciudad y recogemos la recompensa. Uy, ¿por qué he ido ahí? Aquí podemos ver que 30.000 de mora y 100 de experiencia de reputación. También aquí puedes ver las recompensas de cada uno de los niveles de reputación. Los más importantes, bajo mi punto de vista, son los buscatesoros. Aunque de la ciudad de Mondstadt hay uno bastante bueno, que es este, la bolsita nutritiva. Aquí veréis, abajo a la derecha, que tengo para darle a la Z y curarme instantáneamente. Esto es la bolsita nutritiva. Es mucho más rápido que darle al menú y darle a la comida. Podéis hacerlo instantáneamente en medio de la pelea, lo que ahorra mucho tiempo. Y cuando la consigáis, la veréis aquí, en esta parte del menú, como un plano de crafteo. Lo aprendéis, por así decirlo. Simplemente le tenéis que clicar y darle a usar. Y cuando vayáis a la forja, lo podréis forjar ahí. Todas las recompensas que os den con las misiones de reputación, que veáis que tienen este iconito o este iconito, se pueden simplemente aprender. Y las que veáis que tienen este simbolito, pues se tienen que hacer con alquimia y las que tienen este simbolito, pues se hacen con la forja. Ah, bueno, y estas son recetas de cocina, pero se ven claramente. Otra cosa importante es que tanto las cacerías como las peticiones ciudadanas son tres por semana, no por ciudad. Si haces tres en Mondstadt, no puedes hacer luego tres en Liyue. Así que mirad qué recompensas queréis tanto de Liyue como de Mondstadt. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy buscando el cazatesoros de Mondstadt, así que estoy haciendo las de aquí. Y como ya tengo el de Liyue, pues me esperaré a desbloquear los de Mondstadt y ya luego, pues, seguiré con los de Liyue. Porque las recompensas después de nivel 6 son bastante malas, en verdad. Es que es eso, hay una receta, una portada y luego una skin para las alas. Que la skin está bastante bonita, pero a mí, yo que sé, a mí me importa el buscatesoros y ya está. Lo demás me importa bastante poco. Y ya estaría, creo. Dentro de poco en la versión 1.2 van a desbloquear Espina Dragón y creo que habrá otro sistema de reputación, pero esta vez va a ser con un árbol. Pero van a ser básicamente las mismas misiones hasta donde yo sé. Pero si es algo nuevo pues también haré vídeos sobre ello. Y si también queréis que os explique cómo funciona lo del buscatesoros, la brújula, también lo puedo hacer pero es bastante sencillo. Simplemente tenéis que ir por el mapa en la zona en la que lo hayáis desbloqueado porque hay un buscatesoros de Liyue y un buscatesoros de Mondstadt. Así que si tenéis el de Liyue pues vais por Liyue dándole a la Z para buscar tesoros y si tenéis el de aquí pues lo mismo. Así que nada, esto ha sido todo. Espero que os haya sido útil el vídeo. Si os ha gustado ya sabéis podéis darle a like, comentar si tenéis alguna sugerencia y suscribiros para más. Que tengáis un buen día y hasta la próxima. ¡Gracias!